9 de la mañana 11 minutos resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora la sintonía de la doble frecuencia emisora atlántico la reina nos siguen en zona 0.com jorge cura.com estamos en vídeo a través de nuestro canal de youtube y facebook aquí están las noticias una persona muerta y dos heridos dejó una acción sicarial registrada la noche del lunes en el municipio de malambo el nuevo hecho de sangre ocurrió al interior de una vivienda ubicada en la calle 11 a 2 con carrera 4 sur barrio bellavista de acuerdo con la información entregada por las autoridades las víctimas fueron sorprendidas por dos sujetos armados que ingresaron de manera violenta al inmueble y les dispararon en repetidas ocasiones la persona fallecida fue identificada como jorge luis martínez garcía de 47 años y los heridos son mar yuri del carmen senior marriaga de 42 años quien presenta una herida en la pierna derecha y pedro miguel cabrera polo de 43 años con una herida en el abdomen ambos fueron trasladados a la clínica campbell de malambo la diputada alejandra moreno reiteró que el departamento del atlántico no es un lugar seguro para las mujeres dijo que así lo revelan las cifras de las propias autoridades que establecen que hasta junio 30 hasta junio 30 mujeres habían sido asesinadas de las cuales seis corresponden a feminicidios manifestó que las denuncias de mujeres víctimas de la violencia cada día aumentan al tiempo que hizo un llamado a la fiscalía para que asista a los consejos de seguridad y actúe en defensa de los derechos de las mujeres el atlántico no es seguro para las mujeres no solamente por las 30 mujeres que han sido asesinadas se nos ha corrido el dos mil veinticuatro que de hecho comparado con el dos mil veintitrés en este periodo hemos venido superando al dos mil veintitrés fueron 44 mujeres y llevamos medio año y ya hemos llegado a 30 mujeres asesinadas superamos los feminicidios pero a eso se suma que tenemos un aumento bastante alto en materia de violencia intrafamiliar ruth pareja de la red de mujeres se mostró de acuerdo con la diputada alejandra moreno en el sentido de que el departamento del atlántico no es seguro para la integridad de las mujeres la psicóloga rechazó que hasta el momento ninguna autoridad o institución se haya pronunciado rechazando la decap la decapitación de la mujer en el municipio de santo tomás ni tenga contacto con sus familiares el llamado es a la fiscalía y demás autoridades para que velen por los derechos de las mujeres expresó ruth pareja y la verdad que sí pues me recojo en las palabras de la doctora alejandra porque de verdad el atlántico ninguna mujer se siente segura y también voy a hacer un llamado a una de las instituciones tan importantes como es fiscalía donde medicina legal también es realmente no tenemos los movimientos sociales un acompañamiento en cuanto a las estadísticas por eso es que las estadísticas a veces no coinciden el abogado alfonso de la cruz denunció que la institucionalidad no funcionó en el caso de la mujer lilia rosa pertuz castro de 27 años que fue decapitada en el municipio de santo tomás manifestó que la mujer habría sido víctima de un primer intento de homicidio por parte de su pareja pero las autoridades no la protegieron de la cruz precisó que la mujer dejó cinco hijas y que la mayor cuenta con 15 años de edad las autoridades deben atender de manera oportuna todos los casos de violencia de género advirtió el abogado es que la institucionalidad en general no viene funcionando en estos casos aquí no hay trasfondo que valga en el caso de lilia porque porque una mujer de 27 años con cinco hijos su hija mayor tiene 15 años o sea lilia parió su primera hija de 12 años y así en los sucesivos el sistema nunca funcionó para ella para ella no hubo políticas públicas para ella no hubo una oportunidad y lo peor es que la asesinan la decapitan y nadie hace presencia hasta anoche a las 9 de la noche solamente la comisaria de familia de santo tomás había hecho contacto con su familia ni de la secretaría de la mujer ni siquiera una llamada la señora sandra esther ramírez residente en sábana grande denunció a través de emisor atlántico y la reina que no ha recibido protección alguna de las autoridades frente a las amenazas y acosos de su expareja con quien dejó de tener relaciones hace cinco años manifestó que teme por su vida la de sus hijas y la de su compañero señalando que contra el agresor ha impetrado 10 denuncias ante la fiscalía pero no ha proferido orden de captura también me he dirigido a la defensoría del pueblo y solicité apoyo a través de la línea violeta de la gobernación del atlántico pero no me dicen nada sólo me dicen que me vaya del pueblo indicó sandra ramírez yo tengo cinco años que me dejé porque me acosa él me intenta si yo temo por mi vida porque he ido a todas las autoridades competentes y temo por la vida mía la vida de mis hijas y con la pareja con que estoy viviendo porque él me ataca eso repetí repetidamente ayer me pasó un caso en santo tomás el tipo me sacó un cuchillo eso es donde yo trabajo el tipo llega ayer me presenté a la fiscalía tengo 10 denuncias por fiscalía y todavía la fiscalía no ha emitido la orden de captura sobre el hombre el abogado giovanni de cola destacó que el tribunal de lo contencioso administrativo del atlántico haya admitido una demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del consejo distrital de barranquilla de cola vásquez que actuaba como apoderado del entonces candidato leiton barrios precisó que la demanda la presentó el 23 de enero pero el tribunal se demoró en admitirla desde el mismo momento de los escrutinios hubo un ataque sistemático contra barrios que al final logró recuperar 719 votos sobrepasando los 11 mil sufragios al final manifestó giovanni de cola precisó que se logró demostrar 537 casos de transhumancia 27 suplantaciones y que siete personas lograron votar sin hacer parte del censo electoral indudablemente jorge desde el mismo momento en que se celebraron los escrutinios en la ciudad de barranquilla mi persona y el equipo jurídico que conformaba el equipo del doctor leiton barrios denunció el ataque sistemático a la votación del doctor leiton barrios cuando se hizo el preconteo el señor leiton barrios con el 100% tenía 10 mil 593 votos y en los escrutinios recuperamos 719 de 719 votos para llegar a 11 mil 312 fue el candidato que más recuperó votos en escrutinio sin embargo hubo otras anormalidades que no fueron saneadas en los escrutinios que yo pretendo con esta demanda se puedan sanar el jefe de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana jesí turbay resaltó el trabajo adelantado con la corte suprema de justicia para ir acabando con el hacinamiento que se presenta en los centros de detención transitorios estaciones de policía y en la uri de la fiscalía el funcionario informó además que están finalizando las obras complementarias del nuevo pabellón en la penitenciaría del bosque que contará con 512 cupos estimó que estos trabajos que serán entregados al impec estarán finalizados entre el 25 y el 30 de junio del presente año se buscaba que con esta reunión buscar soluciones a esta situación a nivel digamos a nivel local nosotros contamos con cuatro centros de reclusión dos que pertenecen al impec de carácter de penitenciaría y dos de carácter distrital y tenemos tres centros transitorios de reclusión tenemos una situación muy diferente a muchas de nuestras ciudades del país donde contamos con toda esta infraestructura que nos permite a nosotros tener un número importante pero no el suficiente el comandante de la policía del atlántico coronel john jairo urrea consideró que con el nuevo comando o estación en el municipio de sabana larga esta institución estará más cerca de las comunidades de los 18 municipios que están a su cargo era una necesidad sentida porque el anterior comando de la policía se encontraba en el barrio los almendros del municipio de soledad en el área metropolitana manifestó el coronel urrea porque si efectivamente era una necesidad sentida que tenía ya el comando del departamento de policía atlántico desde hace varios años teniendo en cuenta pues que como usted lo manifiesta nos encontrábamos ubicados en el en el área de soledad en el barrio los almendros y eso pues generaba que prácticamente toda la parte administrativa toda la parte de despliegue se hacía desde desde la el área metropolitana de barranquilla en este momento ya con la puesta en marcha de este de estas nuevas instalaciones lo que se busca precisamente es que nuestra oferta institucional esté mucho más cercana a nuestra población objeto que la población de los 18 municipios que hacen parte de la jurisdicción del comando departamento el director del área metropolitana de barranquilla libardo garcía reiteró que el cibus es legal y así lo ratificó un juez de la república dijo que este sistema está incluido en el plan de desarrollo del alcalde alejandro char el cual viene contribuyendo al progreso de la ciudad en materia de transporte 23 empresas transportadoras le dicen sí al cibus con ellas nos encontramos en mesa de trabajo para ir fortaleciendo este sistema manifestó libardo garcía así que recibimos con mucho optimismo este respaldo judicial han sido ya varias las sentencias varias las pronunciamientos judiciales en los últimos días que han ratificado la legalidad del sistema esto producto de varias mesas de trabajo también que hemos sostenido con con la procuraduría general de la nación que producto de estas mesas solicitamos concepto al ministerio de transporte quien también dio un respaldo administrativo contundente respecto de el apoyo a los sistemas inteligentes de transporte y a las competencias de las autoridades de transporte como lo es el área metropolitana para organizar en su jurisdicción lo que tiene que ver con la prestación del servicio y mejorar todas estas competencias de inspección vigilancia y control que no hay ninguna manera más eficaz de hacerlo que a través de la tecnología el gobernador del atlántico de ordo verano destacó el plan integral para el caserío y la playa de punta astilleros en el municipio de piojo manifestó que el objetivo es fortalecer el turismo y para ello se garantizará la buena prestación de los servicios públicos a los seis hostales que funcionan en ese lugar el mandatario anunció que también será mejorada la vía que conduce a punta astilleros pero lo más importante es llevarle el servicio de agua que lo tenemos fácil porque ya el agua la llevamos desde el tanque de las delicias hasta el vaivén del vaivén a santa verónica y de santa verónica hasta agua marina o sea que lo que nos queda para llegar hasta el sector de punta astilleros son pocos kilómetros y ya y podemos hacer esa extensión y de una vez habilitamos también para llevarle agua a otro sector que también tiene unas inmensas potencialidades turísticas como es el cerrito donde está el parque caribe aventura el coordinador de la agencia de tierras en el atlántico javier torres aseguró que las 300 hectáreas entregadas en el departamento del atlántico son productivas estas tierras si se ajustan a los requerimientos de nuestros campesinos insistió el funcionario advirtió además que fue el propio director nacional de la agencia juan felipe jarma quien inició el proceso de revisión de compra de tierras en colombia a mediado del mes de febrero sin embargo javier torres advirtió que es respetuoso de la alerta emitida por la procuraduría sobre los 136 mil millones de pesos para la compra de tierras en todo el país en el atlántico desde comienzos de este año hemos impulsado y minimizado los procesos en ese orden hemos tratado de corresponder a nuestros campesinos que desde hace muchos años están esperando que un gobierno un estado les cumpla por eso pues estamos impulsando la compra de tierras la cual es de manera pacífica donde gana tanto el vendedor como los campesinos que son los que en última los que le adjudicamos te cuento que desde el 16 de febrero que estoy en la agencia nacional de tierra la cual lidera juan felipe harman también desde el mes de febrero una de las primeras cosas que hizo nuestro director general fue revisar los procesos de compra y es el único que denunció es que no no entiendo de pronto este boom que le han dado ese tema con el tema de la investigación que es respetable pero tengan en cuenta que eso lo iniciamos nosotros desde la dirección de juan felipe harman o el primero que denunció y dijo hay que revisar unos temas y precisamente eso es lo que está haciendo para la atención el dólar pierde 59 pesos con 13 centavos en este momento la divisa norteamericana está flotando en 4 mil 85 pesos con 50 centavos la tasa representativa del mercado para hoy 4 mil 144 pesos con 63 centavos avanza la jornada informativa 9 de la mañana 25 minutos